5 Bueno señores, se acabó el relajo, ya todo conduce hacia el palacio presidencial Este 27, donde allí el pueblo dominicano se estaría dando cita para exigirle de manera inmediata al presidente de la república dominicana Luis Abinader, que tome carta en el asunto y que resuelva el problema de los haitianos en la república dominicana, prepárense señores porque a continuación les tengo informaciones que lo van a hacer caer al instante Las autoridades dominicanas entregaron a un haitiano que había escapado de la cárcel de Haití, se trata del haitiano identificado como Adonis Ayonce, el cual fue capturado en Santiago tras años prófugo. Las autoridades policiales de la república dominicana lograron capturar a un hombre de nacionalidad haitiana que había estado prófugo en el país dominicano durante varios años tras haberse fugado de una de las cárceles de Haití. El hombre fue enviado tras su detención en extradición a su país de origen. El haitiano Adonis Ayonce se encontraba escondido en el sector Villasorángel de Santiago de los Caballeros, el mismo había logrado evadir la captura tras escapar de una de las cárceles de Haití donde supuestamente cumplía condena por varios homicidios. Según a lo establecido por las fuerzas policiales de la república dominicana, el nombrado Ayonce estaba implicado en la muerte de varias personas en Haití, lo que lo llevó a la cárcel. Sin embargo, tras su fuga logró permanecer oculto en la república dominicana hasta su reciente detención. La captura del peligroso haitiano identificado como Adonis Ayonce fue posible gracias a la colaboración de ciudadanos haitianos residentes en la república dominicana quienes facilitaron informaciones cruciales para su localización. Estos testigos identificaron al nombrado Ayonce como el principal sospechoso de haber asesinado a dos hermanos y a un primo suyo en Haití hace varios años, información esta que le permitió a las autoridades dominicanas llevar a cabo la operación de manera efectiva. Tras su detención, el peligroso asesino haitiano Adonis Ayonce fue trasladado a la zona fronteriza de Dajabón, lugar donde finalmente se llevó a cabo su entrega formal a las autoridades haitianas. Esta acción finalmente se realizó mediante una certificación oficial asegurando que el individuo sería extraditado para enfrentar la justicia en su país de origen. Las autoridades dominicanas subrayaron la importancia de la cooperación internacional y el papel fundamental que juegan los ciudadanos en la identificación y captura de criminales que son buscados de manera activa y que además son prófugos de otros países. Bueno señores, esto está fuerte con el tema de los haitianos. Miren nada más la ficha que teníamos escondida en nuestro país un asesino criminal que acabó con dos personas en Haití y también con un primo suyo y posterior a los hechos se dio a la fuga y él mismo tenía varios años escondido aquí en el territorio dominicano. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta noticia? Por lo visto nuestro país lamentablemente ha sido totalmente invadido de haitianos y lo hemos perdido. El pueblo dominicano le ha perdido la rienda al pueblo porque los haitianos están gobernando al país pero para eso ya finalmente a partir de este 27 se le va a buscar una solución a este problema en caso de que el presidente Abinader no resuelva la problemática del país dominicano. El pueblo se da cita para este 27. Todo conduce a manifestarse firmemente para que el presidente Abinader escuche el clamor del pueblo. Así que señores mucha atención a estas y otras informaciones que en breve le daré a conocer. Antes que nada lo voy a invitar a que compartan estas informaciones por todos los medios. Que se suscriban al canal y que también rieguen la voz porque es el momento de que el pueblo dominicano se una para enfrentar una sola causa para exigir con una sola voz que se resuelva el problema de los haitianos en la república dominicana. Atención señores a estas informaciones y compartanla, no dejen de compartirla por todos los medios. ¿Usted quién no quiere trabajar? Usted nomás tiene que cambiar que usted es haitiano ya. Efectivo. Como dijo este hombre que es comediante, que dijo que para apuntar al niño, el hijo de él tuvo que decir que era haitiano para que lo pusieran en la escuela. Es verdad, Daniel. Mira, ellos no pagan luz, ellos no pagan casa, no pagan casa porque le hicieron casa. De nada. Nosotros somos esclavos ahora mismo. La gente está esperando una invasión. Nosotros estamos invadidos hace tiempo. El truco. El truco que ellos hicieron, cometer a Kenia para que la gente se asustaran, nosotros vinieran todos para acá. Ya resultó. ¿Qué están haciendo los guardias de Kenia? Violando a las arianas que están allá. Los infelices de verdad son la gente que están allá, que están haciendo maltratadas y de todo. Y yo me entiendo. Tío, yo me enteré de una vaina ahí que yo no sabía, yo no sabía, tío. Me enteré que los guardias dominicanos de los que están en la frontera los que están dando es bala de salva. Oígase ese ching, que me lo dijo. No, porque ellos no están permitidos tirarle a nadie. Aquí el que le pone la mano a un haitiano se jodió. Ahora a un dominicano le dan bala de una vez. Usted no tiene madre. Entonces, lo de aquel lado armado bien y no con bala explosiva la que tiene. Tú sabes lo único que me va a gustar cuando se formula que se haga, que lo primero que van a morir son los militares que están ahí, que los que están en la frontera, porque los militares fueran otros. Y ellos se les revelaran a todo el mundo y dijeran, no, señor, nosotros no los vamos a dejar matar. Tú no ves que han matado a muchos militares y los tapas mejor. Nada más la gente ve lo que alguien lo firmó. Exacto. Y yo digo otro dato, tío. La mayoría de esos guardias que están ahí son arraianos, que son su misma gente que están dejando pasar a sus haitianos para acá. Son ellos mismos, los mismos pisticos. Porque es que el 30% de los guardias de las Fuerzas Armadas son haitianos. Eso es una cosa que se van a arrepentir ellos toda su vida, porque cuando se arme algo, todas esas armas van a ser, los enemigos de ellos van a estar ahí junto con ellos. Oye, tío. Es decir, que estamos rodeados por todos lados, tío. Entonces, con ese proyecto que usted me dijo, que pusieron ahora, de que los niños haitianos que nacen ya son dominicanos. Oye, es una alta traición a la patria. Estamos ya, de verdad, que estamos feos para la foto. Nos van a quitar las banderas, nos van a quitar todo. Nadie dice nada. Todo el mundo está callado. Todo el mundo está de una forma a la otra, pero es increíble esto. Esto es el final. Y gente que no quiere saber de uno. Dígame, dominicanos. Gente que no quieren saber de uno, que no odian a muerte. Pero con Dios delante, dominicano, el 27, nos vemos, nos damos ese abrazo y marchamos juntos hasta la Casa Blanca. Allá nos vemos, si Dios lo permite. Dios lo permite. Estoy loco por verlo y abrazarlo. Y ya vamos, estamos ahí, con Dios delante, vamos a estar ahí todos ya, con todo el bien. Esto es lo que vamos a ir temprano. Por eso es que vamos a ir temprano, para los muchachos que vayan llegando, que tienen ganas de tirar su foto con Papapato y con Ángelo. Digo, Ángelo llega un poquito más, como él viene de Santiago, con la guagua. Pero nosotros vamos a estar ahí temprano. Si Dios quiere, lo permite, sí. Así que, pues, eso es lo único que tenemos que tener conciencia. A mí lo más que me gusta, dominicano, de esta marcha, es lo que te dije. Que es un viernes y que es para la Casa Blanca. O sea, que aquí la cosa se va a poner un poquito como él. Ya estaba yo deseoso, tío, deseoso de que fuera para la Casa Blanca. No, porque ahí es que, ahora es que va a haber, si ellos quieren ruido, ahora es que lo van a tener. Exacto, yo dije, pero ¿y cuándo es que vamos para la Casa Blanca? ¿Cuándo es? Porque hay que irse al enfrentar a ellos, decirle lo que está pasando, la preocupación que tenemos por invasión, esta traición, que nos está haciendo el mismo presidente a nosotros. Nosotros tenemos que hacer un ruido tan grande que el presidente va a tener que salir a la ventana a ver qué es lo que está pasando. Pero, no te lleves, no, pero, ya tú sabes, dominicano, porque tú dices que no hemos vivido eso, no te cojas de prevenido, de que tres quinas antes de llegar al palacio, vayan a cerrar eso completo ahí. Ya lo creo, tío, ya lo creo. ¿Eh? Así es, para que esté, para ellos no van a querer esa multitud y al frente, no. Te estoy diciendo que ya yo no veo venir, que esa gente va a poner una valla al frente, que nosotros no podamos pasar. Pero si tenemos que dar la vuelta por el otro lado y salir por el otro lado, lo vamos a hacer. Es positivo. Wiking Franco, esa marcha no es solamente para los trinitarios, eso es para todo aquel que ama y adora su patria. Y todo aquel que está dispuesto a morir por su patria, es el que va para esa marcha. Eso nomás no es decir que si esto, que si lo otro, aquí todos somos patriotas. Aquí todo lo que tú ven en esa marcha son patriotas que están dispuestos a defender la patria. Así que eso nomás no es de una sola ruta. Así que se lo he dicho ya a los muchachos, lo que le he tirado personal, lo que le he tirado por todos lados. Lo único que no quiero es prenda y no quiero que lleven buca ni nada de esa vaina. Llevo una bandera y ahí, porque ahí todo, 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 vamos a marchar con los mexicanos que son. Y recordarles a los muchachos, es mejor que lleven bandera. Mira, hasta un pañuelito de bandera, que se pongan en la cabeza, lo que sea, pero que lleven la bandera. Porque estamos en patria, no estamos en... Claro, estamos en... Y que lo estoy cuidando, Dominique, porque si pasa algo, y después ellos lo agarran con prendas, le pueden hacer un bobo, dije que para ganar, y ganan eso, no puedo irte. Y, exacto. Y no, y eso, eso lo venden en cualquier lado, en la dual, te venden pilas de banderitas de esas. Y ellos están en el cara, lo duele. Eso es lo que tienen que hacer. Tenemos, necesitamos patriotas. No necesitamos ahora mismito, lo que necesitamos, patriotas, que estén dispuestos a todos. ¡Ay, esta bendición! Así que para pisado, porque tú quieres ser un piso de tuya, y sala de tu patria, yo espero verte en la marcha. Tú el que quieres ser, que quiere decir que sí, ok, yo espero verte en la marcha. Yo espero que vaya a la marcha, y cuando nosotros estamos en el pago, yo no voy a matar, usted no tenga que ir conmigo, usted vaya y diga lo que tiene que decir. Bendición, Miguel Pérez. Yo espero que te invita la mezcla, espero que todos ustedes están. A mí me prometieron, yo tengo como un mil y pico de muchachos que me prometieron que van para allá. Aparte de lo que lleva la tribu a orden, que van toditos a la tribu a orden, y los patriotas que de verdad aman. Yo quiero que ahí usted se olvide de lo que usted sea, el color que usted sea. Yo ahí lo que quiero es azul, rojo y blanco. Tú el mundo juntos, como dominicanos. No me importa de qué nación tú seas, no me importa de qué grupo tú seas, qué organización, qué organización. A mí no me interesa, a mí no me interesa que tú digas que tú eres dominicano y que tú amas esta patria. Y una cosa, tío, es recordar a los muchachos que esta es la última vez que podemos tal vez exhibir nuestra bandera en las calles de la República Dominicana. Porque si la vuelta es como ya este hombre está planeando, entonces ya no va a ser esta bandera la que vamos a exhibir. Y va a ser una bandera tal vez diferente, unida con la de Haití, y esta bandera tenemos que subirla con orgullo en la calle. No, tú no ves que ya ellos no quieren que suban la bandera en las escuelas. Oitidos. En las escuelas, mira, ya no quieren cantar ni siquiera el himno nacional. Así mismo. Y nadie dice nada. Están contratando profesores de Haití para que den clases en creol a sus ciudadanos de allá. Eso es una cosa tremenda, una alta traición. Entonces Trujillo viene o Juan Pablo Duarte despierta, le da un ataque de que se mueren de nuevo. Eso no puede ser. La cuestión es que dice la historia dominicano que Trujillo dijo que eso iba a pasar. Trujillo dijo en una cosa que está, incluso lo han pasado, que dentro de 50 años, y mira, ya pasaron, y ahí mismo está lo mismo que él dijo. El dominicano perdió su identidad. Sí, señor, eso es verdad. Pero a muchos no les importa. A los muchachos que están en teteo, en que quieren ser artistas, van a tener que aprender creó para que canten en creó. Porque usted en español ya yo creo que usted no va a poder hacer música, porque nadie lo va a escuchar. Este país le va a pertenecer a ellos si tú no te levantas. Todavía estamos a tiempo. Todavía tenemos la oportunidad de defender esta parte con honor y con lealtad. Tenemos que luchar mucho. Usted se imagina, tío, los muchachos, o papapato, hablando de que hubo un camaluca, hubo un día pelivión. No, papapato, papapato, papapato le da una vaina. Ay, mi madre, yo me lío. No, no, porque para hacerte sincero, yo no lo voy a ver eso, dominicano, porque yo creo que yo voy a estar muerto ya para eso. Porque yo voy a perder, la primera batalla que se arme, yo no me la quiero perder, yo quiero estar ahí. Y yo no voy a perder, yo voy a ser como Cajonabo, que cuando Cajonabo se vio que le pusieron la esposa y vio que lo montaron en un barco que se lo iban a sacar de República Dominicana, le dio un coraje tan grande que se le explotó el corazón. ¿Ustedes no saben eso, Dominicano? Mucha gente piensa que Cajonabo lo mataron, a Cajonabo no lo mataron, Cajonabo se murió de una rabia, de un indispetu, cuando él vio que lo engañaron, pues, le trajeron ningún regalo del rey. Y cuando él se vio que lo montaron en el barco, el coraje y el grito tan grande que él dio, le explotó el corazón. Dios santo. A la que mataron fue a Anacaona, que la oicó, la mandó a Ocánico, la dio bando. Muchos muchachos no saben de eso. Muchos muchachos no saben que República Dominicana sí tenía un rey y una reina. Un rey que se llamaba Cajonabo y una reina que se llamaba la más linda y la más hermosa, que ha visto como india en República Dominicana y en todos sus alrededores. Era Anacaona. ¿Cómo estaba Anacaona en Puebla? Un rey que nunca abandonó. Ey, papá, tú dices, mi hija no me conocía. No, 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 pero hoy llevaba a este, ¿qué le había gustado ver a Anacaona con la cosita que se ponía a los híbridos? El petico no respeta, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Ahí está diciendo Tapacosa, Tapacosa, para no decidir el nombre, Tapacosa. Tapacosa. Oye, mi dominicano, la juventud no sabe que... La primera guerrera fuerte que tuvo República Dominicana también fue Anacaona. Anacaona se fue contra todo, contra Nicolás Obando. Ella se movilizó, por eso fue que la mandaron a ahorcar. Y el que la ahorcó, le hicieron calla. A los dos tienen una calle en la capital que cruza la capital entera, porque la Nicolás Obando y el otro traidor ese. Entonces, yo lo que digo es la razón. Cuando el gobierno, la ONU le puso presión a Leonel Fernández, igual que el otro traidor, Hipólito Mejía, para que cambiaran la historia, los libros de historia de República Dominicana. Porque ellos decían que esos libros de historia eran sangrientos antes, porque esos libros decían la cosa como era. Y ahí se enseñaban cómo los haitianos mataban a los niños dominicanos, les mochaban, los tiraban para arriba y parían en la bayoneta, que violaban a las mujeres. Entonces, la de Estados Unidos le metió esa presión, diciendo que eso era malo, porque eso creaba odio a los dominicanos, a los haitianos, que eso tenía que cambiarlo. Entonces, esos traidores cambiaron la historia. Entonces, ahora en Google o en Internet tú te metes y preguntas algo, y lo que ellos te dicen, esa no es la realidad. Ellos te dicen a ti que nosotros no desprestizamos de los españoles, eso es mentira. Los ingleses sacaron a los españoles de aquí. ¿Me entiendes? Los españoles no tienen sangre de guerreros. No, no hay una parte de los vikingos y esa gente para allá, pero los españoles españoles eran cobardes. Digo, ayer, ayer estaba yo pensando, y yo dije, ayer estaba yo pensando, digo yo, pero ven acá, estos españoles fueron tan pendejos, porque todavía ellos no tienen en América un país que pertenezca a ellos, como por ejemplo, Inglaterra, tiene ahí la Malvina, tiene ahí unas islas por ahí que son de ellos, Estados Unidos tiene parte, ahí está Puerto Rico, tiene unas islas, y eso, pero los españoles no tienen nada, es que no eran guerreros. Miren una cosa, dominicanos, por lo que ustedes no saben, señores, aprendan mi historia. Por la única razón que nosotros tenemos este problema con los haitianos fue que la culpa de esto fue los españoles. ¿Por qué? Porque cuando los españoles vieron que en la parte norte, en la parte de Haití, no había nada para ellos, ellos se fueron de ahí y vinieron para acá. Entonces, ahí llegaron los franceses, en barco, y se acumularon ahí, en esa parte de Haití. Cuando ellos se dieron cuenta que los franceses estaban ahí, mandaron un batallón para sacarlos y no pudieron. Entonces, decidieron dejarlo a ellos ahí, de ese lado. Entonces, ellos comenzaron a traer clavos también y a traer baile, y hicieron el imperio pequeño que hicieron ahí, porque hay que decir la verdad, ellos eran más guapos que los españoles, ¿me entiendes? Entonces, ya ellos tenían indios que se habían, que habían salido corriendo, porque eran esclavos de los mismos españoles aquí, y se habían ido para allá también. Ahí se juntaron tres razas. Se juntaron los ingleses, se juntaron los aborigenes, que son los mismos que taínos, y también los esclavos que trajeron. De ahí salió una raza que le dicen criollo, dominican criollo, dominicano criollo, salen de ahí. Nadie sabe por qué que le dicen dominicano criollo. Entonces, la gente que no sabe eso, no sabe que después que ellos se hicieron más fuerte, porque los indios eran bien guapos, los indígenas eran guapísimos. Entonces, ellos vinieron y cruciaron para este lado, cuando UBG cruzó para este lado, ahí los españoles, porque los españoles lo que estaban atentos era a robar. Señores, nosotros tenemos miles de años de cubiertos, de los primeros, y desde ese tiempo hasta el sol de hoy le están sacando oro a República Dominicana, y ustedes no saben que aquí hay como cinco minas de oro, que desde ese tiempo le están sacando, que la mano de la mina Rosario, la mano de la argol y eso. Aquí hay minas que ustedes no saben, y ustedes creen que es arena que están sacando y es oro. Tío, y eso sin contar, sin contar la famosa tierra rara, arena tierra rara, ¿qué le dicen ellos ahora? Pero que tienen muchísimos minerales ahí. Señores, denle a la pantalla, los 90 y pico de gente que están ahorita, y los otros, los que están ahí, denle a la pantalla. Ahora, si ustedes no quieren escuchar más, ustedes me dejan saber que me voy y me acuerdo, porque estoy esperando que tenga una conversación pendiente por ahí, estoy loco por salir de esa conversación. Así que Lali lo puso ahí 27 de febrero, digo, 27 de septiembre a la una, en la 27 esquina Máximo Gómez, en la parada de Metro Juan Bosch. Nosotros vamos a estar ahí desde temprano. ¿Oye? Máximo Gómez